¡Hola a todos peludos! Aquí PandamasterX con un nuevo Gameplay y estamos en un nuevo episodio de Dos Nox en Apuro con mi compañero aventurero Julio. ¡Hola! ¿Verdad? Sí. Y estoy aquí con una amiguita que... Hola, ¿cómo estás? Mira, le voy a dar un besito. Tus labios son suaves y dulces. Claro, la miel es dulce, ¿eh? Tengo una amiguita, pero es que... no sé si casarme con ella porque es regular, no sé, no me gusta mucho. ¿Sabes que para casarte con ella ocupa diamante, ¿verdad? Si no tenemos diamante. No importa. Me quiere, le di un trigo y se emocionó, ¿eh? Ok, Julio y yo tenemos tramado, tenemos pensado, este... me llega una notificación al Sky. Tenemos pensado, este, buscar una... otra cosa. Sí. Más grande, con chicas nuevas, con... con guardia para decir... no sé, unas cosas que tenemos pensado, yo no me viene nada a la cabeza. Y la verdad, no... no subimos más, bueno, yo no subimos más vídeos porque me siento, la verdad, muy mal. Ahorita me siento regular. Y estos son los cultivos, ¿eh? Sí, me llaman detrás a cultivo. Julio, ¿dónde estás? ¿Qué mala gente? Ah, yo soy buena persona, así que... dejaré esto. Ok. Julio, ¿dónde estás? Ah, se te pego, es que se me matando a vacas. Ok. Guau, que la... no, guau, sí. Y estamos cuero, ¿eh? Si vea o vea, me avisa, me avisas. El que me necesita cuero soy yo. Y yo de la lana, ya va, déjame que voy a ver una notificación. Y pa' qué ver una notificación en el Sky me la estoy grabando, es que soy tonto, perdón. Si estoy te ha perdido. Ok, no voy a estudiar, estoy sudando, ni sé por qué, no sé. Julio, me podría ayudar a comentar ya, que tengo tiempo sin grabar. Ay, panda. Bueno, pues, cambiando de tema, ¿no? Ah, ya casi llega mi especial 50 suscriptores. Zona patético, pero pues, algo es algo y no me quejo. Ya panda vio el mapa que te tengo preparado. Ajá. Sí, muchas cosillas. El cronómetro me cago en todo. La verdad ya es como dos minutos o tres. No sé, se me va con el pie a la olla, ¿eh? Se me va la olla. No sé qué calculamos bien el tiempo. Ok, vamos a ver. Buscar una aldea, es nuestra nueva misión. Yo iré corriendo por aquí. La verdad, me puse muy triste cuando dijiste que ese episodio no lo podíamos subir por problema. El episodio es que luchamos contra un jefe. Si no me acuerdo, se llamaba... No, no, no me acuerdo, ¿verdad? Nada, nada, sí. Vamos a decir, ¿te acuerdas? Ah, y hablando, hablando de algo que me acordé, el pack de texturas, mire, dos nox en apuros. Julio, ¿podrías ayudarme a comentar sobre esto? Bueno, pues el pack de texturas de dos nox en apuros fue un amigo que pues me... Pues, ¿cómo decirlo? Me preguntó que si el pack de texturas que teníamos, de quién era, yo le di el nombre y dijo que iba a ser lo especial por nosotros. Panda, ¿los puedes mostrar o ya se los mostraste? Sí, ya se los mostré. Ok, ahora hice dos nox en apuros y yo... Sí, se los mostré, de paso que no lo dije, pero se mostré varias veces. Uh, qué bono lo que acabo de dar ahí. Sí, la verdad, le agradezco mucho, ¿eh? Me llaman así un poco de errores en el pack, pero pues... No, está guay, está guay, para mí, para mí, es como una versión beta. Versión beta es que quizás en un tiempito lo mejoremos. Sí, con la tontería voy a hacer un tutorial de este pack. Si sale otro mejorado, también lo hago, no tengo problema. Bueno, me llaman el maestro de esparcores. A mí me llaman el tipo que entró una mina abandonada y no había nada interesante. Pipipín, pipipipín, pipipín. Qué lagazo, tío, me da vergüenza darle al F3. Aunque el FRAX me dice los FPS, los rojos y amarillos, me doy de cuenta. Me estoy dando de cuenta ahorita. Panda. Sí. ¿Y si hacemos algo? Sí, yo no tengo idea de qué hacer. Bueno, pues, vamos a ir a buscar una mina. Sí, necesitamos hierro. Y lana. Aunque lana no se va a encontrar en una mina. Y me acabo de quedar a una. Ok, voy a sellar. Oh. Por la tontería no he hecho entorchas. Y no me... Creo que no traje madera en mi mochila. Siempre vengo preparado. Le voy a mostrar mi mochilita para que vean lo que cargo. Voy exactamente preparado. Pero, eh, lo único que no traigo madera, eso es lo único. Y yo voy a tener que volver a agarrar a Aaron, que si a la persona que no quiere mencionar, se lo acabo tú, todo. Sí, yo vi también picando hierro. Tranquilo, Julio. Te ayudo. Me lo acabé todo, eh, con la tontería, pero es poco útil. Poco útil. Oye, pero a menos no vamos a gastar carbón. Mucho carbón que digamos. Ok, el carbón, las minas las regalan, eh. Eso sí. Ahorita no lo estoy cogiendo. Debería cogerlo para cuando busque madera. Ah, ¿qué busca? Lo cogeré. Parece que me aguantó. Te cagas. Y... Y... Y panda. ¿Qué tienes nuevo? Yo nuevo. Yo nuevo que estoy subiendo videos a servidores. Solo nuevo. Y pienso hacer más serie en la que estoy esperando deshacerme, no deshacerme terminar serie para comenzar otra. También una miniserie. Que es un mapa de aventuras. O sea que... Problemita no lo hemos empezado. De repente el video está subido. Ahorita que ya los... Debe estar el video subido. Ya, déjame que se me está... Cuál a la luz de la boca. Cuál a la traba. Eres un tanto. No voy a comentar por mí. Aguant. Estoy sudando bastante con la tontería. ¿Tú crees que yo no? Estoy viviendo, no puedo tener... No puedo tener el que les he aprendido. ¿Serio? Ajá. ¿Y por qué no? Porque se puede desde cualquier momento. Me llaman el señor Parkour. ¿Y por qué no? Llego para allá. ¡Panda no te gaste pe! ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok. Voy a buscar madera. Voy a meterme para ese encuentro pueblo. Méteme la selva. Ok. Yo creo que hay más de pueblos en desierto. ¡Oh! Bueno pues, acabo de hacer lo que no quería hacer, pero lo tuve que hacer. ¿Me cuento? Pandala. Acabo de encontrar diamante. ¿Cómo? Solo picándose abajo. ¿En serio? ¡Guau! Te lo prometo. Me sorprende, Julio. Y son cinco diamantes. O sea, que ya tenemos para dos tipos de diamantes. ¡Oh! ¿Ese es serio? Sí. ¡Te cajas! ¿Qué? Ya me explotó un creep en toda la cara. Ya. Pues lo usted. Yo también. Cuando lo mucho. Pero si me guste. Vamos a hacer más, ¿qué coño? Yo voy a decirme que estoy haciendo torchas. Antorchas. Que me la voy a traer otra vez. Yo tengo lag. Yo no veo mucho. Ok. Porque ya puede crearla, ¿eh? Sí. Pero tiene lag. Yo también, así que puedo. Así que así se. No me hace pena crearla. ¿Cuánto hierro tienes? Yo? Ocho. ¿Y tú? Mmm, cinco. Aquí hay lag, ¿eh? Entonces. Me llevo a caer ahí, me llamaba. Yo llegué a caer lag en ese preciso momento, créeme que... LOL. En serio, yo no quiero entrar ahí. Me da la gas y puedo ver todo lo que hay para atrás. En serio, eso es buena suerte, pero la... Panda. Sí. Encontré un mundo nuevo. No manches. HCP. Pero ahí voy a ir. Estoy lejos, ¿eh? Estoy envenenado. Ayúdame para estar tuyo. A mí niña, se ha dicho, ¿eh? Deca. Oye, en tu capítulo vamos a ver si vamos a Neder o al... ¿Cómo se va a hacer mundo? Más que nada, Neder, ya que estamos bien equipados y así. Sí, sí, tengo el CD, tenemos capítulos que nos amamos. Que nos amamos. Lo sé. Sí. Tengo el torsado, ¿quieres? Por favor. Toma, te daré 39. ¿Dónde estás? Si hay algo de hecho, ahorita que terminemos de aquí, en este capítulo lo voy a buscar en un muar. Que se llama... Linterna, algo así. ¿Y de qué trata? Es para poder alumbrar en la... En los pobres. Julio, atrás. Te dejé antorchas. Tengo demasiada comida, ¿eh? Yo, obviamente, en mi casita, tengo mucha más. La ahorita... Tenía 64, pero ya me la comí. Bueno, me comí fue 3, no me equivoco. Oye, ahorita estoy comentando a Superman. Me acabo en todas las cosas que me está pasando. ¿Será por la fiebre o algo que tengo? ¿Qué es? De repente, el capítulo del libro, del mapa que vamos a hacer, ya debe estar subido ahí con la tontería. O no lo sabemos, la verdad. Que yo subo aquí. Pero, ¿qué capítulo es eso, exactamente? Que te diga el número. Que me tuve que ir. No, ese no. Ah, ok. No, no, ese no va a hacer. De repente, si tú tienes problemas y dura mucho tiempo sin subir el video ese, porque yo no voy a subir este video, sin que tú no subas en el anterior capítulo. Entonces. Que estamos a la profundidad, ¿cuántas? Tú solo mire el agujero que está ahí y vas a ver la profundidad. Voy a hacer un para abajo. Panda, ¿quieres ver la profundidad? Sí, 47, según esto, no sé. Ven a ver. Esa es la profundidad. Voy a hacer un para abajo. Voy a hacer un para abajo. Voy a hacer un para abajo. Bueno, nos preocupamos. Ojo de vender. Sí, y eso lo utilizaremos algún día para buscar al portal. El último capítulo, ¿eh? Qué buenos tiempos. No sé qué estúpidas estoy hablando. No, iba a ser un para abajo. Aquí en julio siempre me hace el TP, así que no puedo hacerlo. Bueno, cuando me dejen de tocar zombies, de tocar las narices, haré un para abajo. Aquí no encontramos nada. Panda, ¿cuánto durará tu capítulo? No tengo ni idea, no tengo cronómetro. Así que... No sé. Ya debe durar, voy a ese adivino. ¿10, 11 minutos? Nah. ¿12? ¿13? Nah, que sean 20. ¿10, 20? No, yo estoy diciendo cuánto... ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? No te madre, mi vida. No, yo también. Pero no es que no puse el cronómetro, me cago en todo. Yo estoy a punto de quemarme. Te cagas. Oye, encontré la pila azul y con la tontería. ¿Dónde? Hice un para abajo y me encontré con esta mina. Bueno, me quedé sin pico ya. Pero gracias a lo que me hubiera pedido. Sí, bueno, te lo he dado. Gracias, eso es lo que iba a decir. Gracias a Dios, Julio, me dio su... Me dio un clic. Yo voy a hacer manzana. Voy a hacer un para abajo de nuevo. Panda. ¿Hierro? ¿Qué me ha dado? ¿Lac? ¿Qué? No entiendo nada. Oye, ¿sabes que... Si la lava está cerca, el diamante también? ¿Qué? Yo tengo el olfato ahorita como tengo fiebre o gripe, no sé cómo se diga. Tengo la nariz mala. Así que no puedo leer diamante ni nada de eso posible. Está tapada. Manda, en serio, esto de... Yo creo que tengo enfermedades de la lava. ¿Mi enfermedad? Tuve alergia o resfriado o lo que sea. No, ya se me calmó. Sude bastante, jugué fútbol, un buen rap y se me calmó. Julio, tienes que ver esto. No, la verdad, no tienes que verlo, 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 tienes que verlo. Tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Estoy en ello, solo ocupo agarrar el aire que esté aquí. No Julio, no es nada interesante, solo lava, mucha lava. ¿Vas a ver el pilasuri? Si, si encontrara diamante sería feliz. La lapila azul es buena porque es azul, y si es azul, es tinta azul, como se diga. Y me gusta lo azul. En la 1.7.10, según esto, se debe de usar el lapila azul y para poder encantarlo. ¿Si? Si. Deca. Bueno. Y entonces mejoró bastante la versión. Y dicen cuando salga la 1.8.2, no sé cuál, la versión 1.8. No, no. Va a mejorar bastante. Buenas tardes. Hola. Hola. De verdad no te vuelvas a caer en el lava, eh. Pero. Qué. Oye este pico, éste pico... Tal ea da que se te hubiera fortuna. ¿Qué? Oye yo quisiera tener un pico de toque de seda. ¿Para qué? No sé para que si algún día haremos un granja de experiencia. Pero hay que empezar de cómo lo haremos. Julio, ya llegué al final Llegué al final No, otra vez no ¿En serio, Julio? ¿Te cagas? ¡No, matame, Julio! En serio, yo estoy picando a ver si encuentro diamante o algo así A ver qué tal es mi suerte cuando estoy enfermo A lo mejor voy a buscar un pelito para acá Me dio un lagazo de feo Bueno, si no encuentro nada, despediré el vídeo, ¿eh? Porque no quiero que dure mucho Bueno, déjame que encuentre algo interesante, lo despediré Despediré, le voy a despedir Yo para rapero, no sé ¿Sabes que el lag es verdad? Mucho Y amante Quiero encontrarte y tú no me dejas Bueno, y si escucháis mi voz un poco más alta de lo habitual Porque ya resolví ese problema De hecho Sí Y Julio resolvió ese problema hace tiempo, ¿eh? A ti también se te escuchaba la voz que no grababa bajo Ya ves, compraste el micro ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes el micro? Sí Te cagaba Y seguro que me diste, pero yo no me acuerdo Voy a gastar el pico El que me diste Y ya no nos queda más de esos materiales, así que te voy a dar, cuídelo como tu vida No está muy bien, que digamos Me estoy picando a lo loco Y no encuentro nada En serio, quiero diamante Quiero algo interesante Aquí huele a diamante, aquí huele a diamante O es mi opato que está mal Pero aquí tiene que haber diamante ¿Lo huelen? Yo lo único que encuentro es carbón Yo resto Esto lo estoy encontrando hasta Para, hasta para darte un trancazo, pero no encuentro más nada Puro resto Te cagas La, la, la Por favor, se bueno conmigo Diamante, 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 diamante Ojo, y puto carbón Diamante, diamante, diamante Diamante, diamante Seguro que estuve cerca de tener diamante Y Ay, diamante, 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 diamante No manches Quiero diamante Bueno Julio, la suerte no está conmigo ¿Eh? La suerte no está conmigo Me di cuenta Ya, ya Vamos a hacer uno para allá Y este será mi último intento Y otro para acá Y otro para arriba Me llega acá de lava y me sorprende Oye, ¿y allá? Siento curiosidad ¿Eh? Ya Creo que encontré una cueva que no la hemos explorado Explorado Claro No, sí, 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 lo hiciera ¿Qué es esto? Nada más hierro Bueno Julio, puro hierro En serio Hierro es bueno, no lo desperdicies Y mi cocina se puede utilizar para que vaya hierro Yo creo que se lo comiera Creeper No lo vi Sí Ahorita me pasé un diamante por mi narice Y va a haber comentario que eres tonto Y lo sé si comentan eso Ya ya lo sé Bueno Julio Tengo mala suerte Me da cuenta, Ponte Y será que aquí despedimos el video? Como quieras Pero yo diría que mejor vayamos acá a casa Sí, sí, vamos a casa Vamos a poner hierro para ver si pasa algo interesante mientras hacemos eso Te cagas de puto lado Oye, mi espada de pesadilla de los atrópodos se está rompiendo Pero mi espada de filo 4 está por llegar Voy a poner aquí Y tengo mucha piedra con la tontería Y tengo mucha piedra con la tontería Si podemos hacer un muro lo hacemos Demasiada piedra con la tontería Demasiada piedra con la tontería Bueno Bueno, me voy a poner la tontería con la tontería Y esto Espero que le ha gustado Yo no tengo mucha importancia Me voy a poner aquí Eh Voy a poner esto Mi espada Y se me comentó Y eso me da la comida A los pollos Y El momento ¿En qué momento? ¿Dónde voy a poner mi... Julio, ¿te querías apurar? Ya voy, estoy en eso, estoy en eso ¡Mira! ¿El paracaídas? Sí Déjame que le haga el son Paracaídas Ya, ya Si no me equivoco Creo que por aquí debo de tener Lana Ajá Perfecto, panda Y bueno, peluitos, peluitas Espero que les haya gustado, si das like, comentáis Compartir todo eso, se agradece y nos vemos En otro episodio Adiós Adiós Vos ten mi pico y te lo di ¿Qué? Dame mi pico ¿No lo tengo? Sí, sí Sí, cómo no Dame mi pico